800 Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías Ipsico, Instituto de Neurociencias Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy presentamos a Julieta García, es acompañante terapéutica una de las referentes que tiene Ipsico Julieta, gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO Rodolfo, Claudio, te saludan Buen día Hola, buen día chicos Bueno, primero contanos un poco, por favor, la importancia que tiene el acompañante terapéutico La importancia que tiene el acompañante terapéutico y en qué casos es recomendado Bueno, muchos papás que tienen a sus hijos con alguna situación particular lo saben, pero contánoslo por favor para todos Bueno, en realidad nuestro trabajo es bastante amplio se dan diversas patologías trabajamos desde... con niños que están escolarizados y no pueden asistir solos al colegio hasta personas adultas con alguna patología, depresiones, esquizofrenia adultos mayores con Alzheimer pueden ser muy variadas nuestras funciones esto es lo más importante, el acompañamiento terapéutico que tengamos en cuenta la particularidad de cada caso a la hora de plantear las funciones del acompañamiento con esto me refiero a la singularidad que tiene cada sujeto es por esto que nuestras funciones nunca pueden ser pensadas a priori, digamos y es fundamental la presencia de un equipo terapéutico que podamos apoyarnos y nos ponga en conocimiento en primera instancia de este paciente la realidad es que nuestro campo de acción es muy amplio el acompañante terapéutico es un profesional que puede ser solicitado por cualquier persona desde un médico hasta el familiar el tema acá es que el acompañante tiene que poder discriminar e informar por ejemplo, cuando es una familia la necesidad del equipo terapéutico con el que vamos a trabajar haciendo equipo y pudiendo plantear las estrategias que vamos a desplegar a lo largo del tratamiento para que esto tenga un sentido en sí correcto muchas veces sí, sí, te escucho hay un concepto creo muy importante que acaba de mencionar Julieta García, acompañante terapéutica conversando con Tandil Despierta que tiene que ver con el trabajo en equipo digamos, son una parte esencial dentro de un equipo ¿cómo se integra justamente ese grupo de trabajo habitualmente? Habitualmente, por ejemplo, en Ipsico somos muchos profesionales voy a poner como ejemplo mis casos con mis acompañados, digamos somos un psiquiatra un psicólogo por ejemplo en un equipo y tengo otro equipo de trabajo que está conformado por un psicólogo un psiquiatra la psicopedagoga ha intervenido también la neuróloga somos un equipo bastante más grande en realidad la importancia del equipo es esto de hacer equipo de escucharnos teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente y cómo vamos a ir nosotros desplegando las estrategias para poder ayudarlos a que el tratamiento sea terapéutico digamos que a lo largo de este tratamiento el paciente pueda ir resituándose frente a este dolor que lo contencía al inicio esto fue un poco lo que nos pasó al inicio de esta pandemia que veníamos con algunas cuestiones armadas y hubo que modificarlas así abruptamente como pasó en muchas áreas o en casi todas de nuestras vidas como pacientes como profesionales esto acá se vio claramente la importancia de tener un equipo tuvimos ahora Tandil gracias a Dios está en una situación muy buena en la que podemos salir a la calle volver medianamente a nuestras actividades los más afectados son los chicos que están en edad escolar con las personas mayores que tampoco el acceso a lo virtual les es cómodo entonces ahí fue necesaria la intervención del equipo escucharnos y contenernos entre los profesionales para poder después contener a ese paciente que que ha atravesado por todo esto no podía recordemos que al inicio no podíamos salir a la calle correcto no estábamos aislados porque podíamos tener esta presencia virtual algunos acompañantes pudimos seguir trabajando ir hacia el domicilio del paciente pero bueno no se podía hacer prácticamente nada Julieta te iba a pedir que profundices un poquito más que profundices como a ver el trabajo y la importancia del acompañante terapéutico siempre pero ahora en particular en esta época y en esta readaptación que también han tenido que hacer ustedes con la familia con los chicos digamos la importancia de tener cerca al acompañante terapéutico me imagino que para la familia debe ser a ver hasta un descanso si se me permite y no hablo del descanso físico hablo de de un descanso desde lo emocional ¿no? porque bueno vienen ustedes a resolver algunas cuestiones que a veces desde afuera es más fácil resolverlo que desde la propia familia sí la realidad es que por ejemplo en los casos en estos que vos nombrás donde el acompañante puede ser un descanso por decirlo de alguna manera de la familia por ejemplo los niños o los pacientes con alguna patología más severa que todo el tiempo requiere de la atención de una mamá o de un papá o de un primo digamos donde el familiar termina muy agotado nuestro campo de acción se vio súper acotado porque como nuestra función era ir al colegio con el nene hoy la revinculación se tiene que hacer o la vinculación con ese paciente en la mayoría de los casos se está haciendo de manera virtual yo ayer hablaba con mis compañeros acompañantes terapéuticos de Írsico y ellos están intentando hacer eso y la verdad es que para los papás a veces es hasta más carga porque otra cosa por lo virtual pero en muchos casos sí y al rato que nosotros vamos el paciente sale de su casa pensemos que estamos todos en la misma situación que hay mucha gente que no volvió a trabajar todavía que están todo el día en esa casa y que el acompañado salga un rato favorece toda esta vinculación y bajar las ansiedades y las angustias de acuerdo también vuelvo a lo mismo a la singularidad de cada paciente hay pacientes que han respondido muy bien en este periodo de pandemia y hay otros que ha profundizado sus patologías o sus angustias hay pacientes que le da mucha angustia salir a la calle y antes lo que podíamos hacer con total naturalidad de salir a caminar o ir a hacer algún mandado o realizar alguna tarea hoy no lo quieren hacer tienen miedo los medios de comunicación sabemos que están permanentemente informando sobre estos temas y hay algunas personas que los exacerba en este sentir en este malestar en esta angustia hay otros pacientes que lo han resuelto perfectamente incluso creo que los ha ayudado a mayor autonomía poder controlarse a estar más solos pensemos que también hay gente que está sola que vive sola y que el acompañante es lo único que ve durante la semana y a sus amigos veía durante el fin de semana ahora se quedó sin esa cuestión social y depende o está a la espera de nuestro acompañamiento y bueno en base a eso se va redefiniendo con el equipo todas las estrategias que vamos a plantear para hacer más llevadera esta situación que es complicada para todos Julieta te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y con el canal del eco creo que bueno nos contaste un poco sobre la función del acompañante terapéutico en tiempos normales y en estos tiempos que estamos viviendo gracias como siempre y la recomendación a toda la gente que quiera o charlar con vos o interiorizarse sobre estos temas comunicarse con Ipsico así que gracias Julieta gracias a ustedes muy amable muchas gracias Julieta García acompañante terapéutica forma parte del equipo de Ipsico si ustedes quieren encontrarla a ella o charlar o porque tienen algún problema bueno sepan que los profesionales de Ipsico están para atenderlo y para ayudarlo presentó este espacio Ipsico Instituto de Neurociencias con